La Secretaría de Gestión de Riesgos continúa capacitando a representantes de empresas públicas y privadas en torno a una posible erupción del volcán Cotopaxi. Ellos serán los encargados de impartir lo aprendido al resto de empleados. Un total de 30 representantes de empresas públicas y privadas compartieron una capacitación impartida por la Secretaría de Gestión de Riesgos. Nosotros les hemos reunido, hemos preferido hacer una capacitación con varias empresas en donde los encargados de seguridad laboral y de riesgos de cada una de las empresas vengan, se capaciten y luego repliquen esa información en sus empresas. Marco legal, el estado del volcán Cotopaxi, medidas de autoprotección, evacuación y planificación institucional y familiar fueron temas tratados en el auditorio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la ciudad de Quito. Bueno, ahorita que estamos en una alerta amarilla, lo primero que debe hacer cada uno es ir fortaleciendo sus brigadas, sus brigadas de evacuación, brigadas contra incendios, etcétera. Y de ahí, a partir de este trabajo, se va capacitando a la gente con simulaciones, con ejercicios de simulacro. Los participantes creen que no está por demás el estar preparados para enfrentar un fenómeno natural, como sería una posible erupción del volcán Cotopaxi. Obviamente necesitamos que nuestra gente esté preparada y conocer de primera mano lo que el ente de control y de ayuda pública nos pueda brindar. Justamente estamos realizando planes de emergencia y todo eso para estar totalmente preparados para cualquier eventualidad. Yo pienso que en eventos como estos nunca vamos a estar a 100% preparados, siempre tenemos que estar constantemente comunicando a la gente que es lo que tenemos que hacer. Tome en cuenta las recomendaciones dadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y, en especial, lo que debería tener en su trabajo. Que tengan mascarillas, que tengan los lentes o gafas, que tengan, o si no tienen mascarilla, que sea una bufanda o algo que les pueda proteger de la ceniza, que tengan zapatos bajos las mujeres también para poder evacuar. Informó Héctor Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!